Y este es nuestro primer tema, porque indigna que efectivamente Humberto Garzón Martínez, acusado de haber abusado sexualmente con acceso carnal a una joven de 18 años en su local de 11, ahí, a donde la convocó un sábado para el primer día de trabajo, hacen uniformes de personal médico, de personal de la salud, uniformes y ambos. Ahí tenés al acusado. Obvio que el mundo está indignado, que el mundo que conoce este tema se indigna, porque este hombre fue encontrado infragante con la chica adentro por la policía. Y ahora le vamos a contar muy bien con Pablo cómo fue la historia, cómo es que la policía llegó ese sábado cuando terminaba el turno de su primer día de trabajo y él bajó las persianas, algo le puso en el agua, la chica empezó a marearse y logró avisarle a su mamá, en realidad con un mensaje a la hermana, Pablo, y por eso la hermana le avisa a la madre y la madre que estaba cerca llega avisándole antes a la policía. Y ahora vamos a ver las imágenes de ese sábado a la una de la tarde, cuando afortunadamente, igual tarde, llegó la madre con la policía, Pablo. Estamos viendo, tal vez, el video más crítico de esta situación. Está bien, mamá. Tranquila. Tranquila, las amas hicieron. Por favor. Tranquila. No. Venga conmigo. Ya está. El tipo lo vio. Vení, vení. Acompañé. Acompañé. ¡Día mía! Tranquila. ¿Qué te hizo? ¿Vamos? ¿Qué? ¿Qué te hizo? Yo no tengo nada que ver. Venga, venga, venga. A estar acompañada a tu hija. ¿Sí? A estar acompañada. ¿Qué te hizo? Vamos a contarles cómo encontró la policía de esta joven de 18 años venezolana en ese local que usted observaba. Estaba semidesnuda, en una escalera, con el sujeto limpiando su cuerpo, tratando de quitar pruebas del cuerpo. No tenía la ropa con la cual ella había ido, todo lo contrario, estaba, les decía, prácticamente desnuda. Y no estaba consciente de sí. O sea, cuando usted ve estas imágenes de la joven saliendo en silla de ruedas porque la está trasladando el SAME al hospital Ramos Mejía, no está consciente de sí. La que llora es la mamá, diciendo, ¿qué te hicieron? ¿Qué te hizo, hija? ¿Qué te hizo, hija? Hay un sujeto, ya en la causa están las pruebas taxativas, digamos, porque la revisó una médica legista en el hospital Ramos Mejía y dijo, esta joven fue violada. Entonces, el artículo 119 del Código Penal, que habla de las violaciones, en la mínima, el abuso simple lleva de seis meses a cuatro años. Pero el acceso carnal, el abuso sexual con acceso carnal es de seis años a quince años. Es otra la calificación legal. Ahora, todavía todos se preguntan, como bien decías, Claudio, ¿por qué este sujeto está suelto? No, porque no hay riesgos procesales de fuga o entorpecimiento de la causa, pero hay riesgos procesales de que continúe con esta conducta.